Pero estés donde estás Nunca voy a olvidar Yo te juro que vas Trataré de olvidar Y vamos a bailar Bolivia Y la palma está arriba ¡Ey! 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 ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Como! ¡Como! ¡Ada, wey! ¡Gracias! Ahora voy a amar ya, y tú lo desviste Lo compreso y me dejo, nacido de decirte Y como tú, que el tiempo que duró Tú me hiciste feliz, y en mi alma Y en este arrobedrón, pero este donde está Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero amor, sobre todo a la calle ¡Vale! ¡Viva para más arriba! ¡Ve! 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 ¡Ve Y te harás tu voz y el destino Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo completo y me alejo No se dan que te sigas Y como dice El tiempo que duró ¡Hey! Tú me hiciste feliz Y en mi abastección no me hizo Pero sé dónde estás Nunca voy a olvidar No te puedo creer No te voy a olvidar Si no tienes amor Para mí no te voy Yo te quiero amor Sobre todas las cosas ¡Hey! 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 Ya no seré eterno mi amor ¡Hey! 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 Te perdí! No tiene sentido No tiene sentido vivir sin tu amor Y por nada volverme a seguir Si estoy decidido a salvarme un hombre Yo daba todo por tu amor metí el fuego disemano Cargabas el pelo de un par de toda discusión Mientras yo queda amaduría Mientras yo quedaba amaduría Más en traducido todo lo que yo Y por el enemigo vivía por mí Ajás pensé que fuera yo Y peoren en mí soy yo que te amo Es mi corazón Porque si me vienes y puedas morir Yo vuelvo contigo y te pido un plato Y peoren en mí soy yo por amar Por todo el volante de un buen amor Hoy voy a amaduría Por todo lo que siento Alegría A mi corazón Yo sé que puedo morir Tener mi vida en todo Tú nunca vas a saber Porque si soy yo Yo voy Yo sé que puedo morir Tener mi vida en todo Tú nunca vas a saber Porque si soy yo Yo voy 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 Ya no estás Escondido en mis canciones El recuerdo de tu amor ayer Hoy yo de ti Ya no sueño como el verde de mi ave Este solo ya me acostumbré Ya no me importa si no estás conmigo Ya no me importa si tienes marido ¡Y con un seco! ¡Toy a mí! ¡Claro y olvidarte! ¡Claro y olvidarte! Escondido en tu recuerdo Fisó por tu libertad Te canto bolivia Te llora mi razón ¡Claro y olvidarte! Encontrarte en tu cruz Y no es mi favor ¡Claro y olvidarte! ¡Claro y olvidarte! ¡Claro y olvidarte! ¡Claro y olvidarte! Escapé de tus recuerdos, mis ojos te están dejando de llorar Ya no te busco ya ni te, te encontraré en tu llanto, mi noreste Solo falta dejaré de tu amor Solo falta dejaré de tu amor Muchísimas gracias por tantos aplausos ¿Dónde está la gente que quiere olvidar un amor esta noche que levante la mano arriba? Porque desde México le trajimos esto que dice Pastillas de amnesia, doctor Y la banda se rima Hey, 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 hey No he venido a molestar Aunque sé que no tengo cura y que solo me quede conmigo Al señor de las noveduras Y no pise por favor Estoy loco de repas Tengo un rote de corazón lo sé Y eso no puede arreglarse Unas pastillas de abdecido Por favor, por favor Y como dice ¡Fuerte! Pastillas ¿Dónde verte? Que quiero olvidarla y no es que está Se estrella de sí La noche y la vida La siente en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si no las consigo Puedes contar Avancen 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 ¿Por qué me doy juez? Que al querer olvidarla La recuerdo Más Pastillas de amnesia, doctor Y para Cristian, para Cristian y para Xochitl Para que canten esta canción Como dicen, un, dos, tres Amor, que la calle que nos pide, la noche cuando nos conocemos Amor, las frutas que rendí, en estos ratos vení, los amores, amiguitos Amor, el brillo de tus ojos, manzanero Los dulces, que hay en tus labios rojos Amor, la cita de tu espada Los besos que nos damos, los amores, amiguitos míos Y me muero, junto a mi ti, cerca muy cerca de cada mi ti Nos separaron de ti Y es que es mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Amor, el brillo de tus ojos, manzanero Lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Amor, el brillo de tus ojos, amiguitos míos Amor, el brillo de tus ojos, amiguitos míos Amor, el brillo de tus ojos, amiguitos míos No me digas que tú vas con él Abra su cara, te mire Mi corazón es muy fuerte Mírenla, mírenla Cómo quiero que tú me digas Si dentro de mi alma vive ¿Quién está bailando con la mujer más bonita de la noche? ¿Quién? Me alegra por los caballeros que hay esta noche Y queriendo que me lo invitan ¡Eso! Y la palma más arriba ¡Ey! 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 Y con zapatos de tanto, la chaparra se ve mejor Y caminando en el esquí, con zapatos de tanto No se encanta, no se incita, no arranca, no se quita Con zapatos de tanto, se mueve, como programas para no queñar Con zapatos de tanto, se mueve, y su movimiento nos hace variar Mira nada más, como lo que viene aquí, es una colada con zapatos de tanto Mira nada más, no quería pensar, que ella me sentara lo varió todo de mí Y las palmas arriba, ey, 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 ey Para ti, para ti Y con zapatos de tanto, la chaparra se ve mejor Y con zapatos de tanto, con zapatos de tanto Nos encanta, no se incita, no arranca, no se quita Y con zapatos de tanto, la chaparra se ve mejor Y caminando en el esquí, con zapatos de tanto Nos encanta, no se incita, no arranca, no se quita Y con zapatos de tanto, se mueve, como programas para no queñar Con zapatos de tanto, se mueve, y su movimiento nos hace variar Mira nada más, como lo que viene aquí, es una colada con zapatos de tanto Mira nada más, no sería feliz, si ella me sentara lo varió todo de mí Se cansaron Vamos a seguir recordando un poco Y las palmas arriba, ey, ey, ey Y para ti, mi amigo Bronco Dice Se murió mi amigo Bronco Se me pergué más allá Siempre preguntaba como a tu sangre dijo Se rompieron sus toditos Yo lo tuve que acabar Mientras me decían despacito Nos vamos a encontrar Vamos a ver cerca a mí Va a correr esta bola Se me fue mi amigo Hacerme un sitio En el museo Caballo loco Que jamás Dio un paso al tren Pero tenía que perder Algunos Tu mamá nació Y de comer Se me fue mi amigo Y de comer Se fue Ya se fue Pero menos en un podrido Que se va Y de comer Fuerte y bronco como él Y negro, fuerte y bronco como él Y negro, fuerte y bronco como él ¡Háblame! Y las palmas abridas ¡Ey! 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 Alguien me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí ¡Como dice! ¡Ey fuerte! Si no hubieras de partir Si no hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo me llegara el hablar de ti ¡Vale! En mí ya no hay nada, apenas cosas que me hablas de ti Y yo me pregunto si cuando lo haces lloras por mí ¡Como dice! ¡Como dice! Si no hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo me quedo ¡Como dice! El hablar de ti ¿Dónde están los hombres que se han enamorado Una y otra y otra y otra vez La culpa la tienen las mujeres Por enamorarnos como tontos Por utilizar esos vestidos y esos zapatos de tacón No, el que tiene la culpa es este corazón Vamos a brindarle un fuerte aplauso acá A los flamantes esposos, a mi compadrito Cristian A Susi también Venganse para acá Los padrinos de religión Que no mordemos eso Acérquense Cristian Ya no se quiere mover la madrina Levanten la mano todos aquellos que deseen lo mejor para esta parejita Hay algunos hombres que están con la mano en los bolsillos aquí ¿Están protegiendo algo? No, no saben qué estarán jugando Beso Enseguida le doy un beso No, a Susi, no al padrino No al padrino Vamos a cantar, nos parece Vamos a cantar Y en el bajo suena José Guadalupe Esparza Y para los enamorados En la guitarra Dale compadre Julio Donde están los hombres fieles Y los hombres que se han enamorado una y una y otra vez Y han sido engañados, cuerneados y pisoteados Esta noche Le vamos a cantar al único culpable de todo eso Que es este corazón Y corazón No seas así Fíjate De quien te enamore Date cuenta Que una vez más Un amor Has perdido el viola Es que no te sabes pedir Todo de ti Y lo he de entregar Y el amor que alivio su serida Al final te dejó un amor Si te vuelves Corazón No quiero verte llorar Porque tus manos Son ese día hasta ti Y no soportarían Y no soportarían Y no soportarían Si te vuelves Es mejor que sea la última vez Para evitar La equivocación Corazón No sabes qué hacer Corazón Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus besos son las de Dios también Y no soportarían nada más Como dice, si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes que hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, que sea la última vez Eso, fuertes los aplausos Eso, que se sientan los aplausos Queríamos que cante también la novia Pero ya cantamos Dos mujeres, un camino Muchísimas gracias A la gente que está pensando Que estamos haciendo playback también Ya escucharon cantar a mi compadrito Para sus hijos Enseguida vamos a seguir con más Venganse Enviva Vamos aquí Vamos a recordar este clásico Y para todos ustedes Y las palmas arriba Che, 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 che Palmas, palmitas, palmas, palmitas Palmas, palmitas Eso, 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 muy bien Eso, eso, muy bien La meta alegre Es tu canción que canta a mí Es una más de tu luz Si es que me ven chorando a mí Disculpe, me es un pavo Traigo en el alma pena y llanto Es que no puedo volver a mí Es que no puedo volver a mí Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla a ti Y arrancarlo de mi alma Y dice el amor Es que quedó Que no quede nada Que no quede huellas Que no quede nada Porque estoy seguro que tú me amaras Ya ni me recuerdas Que no quede huellas Que no quede nada Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú me amaras Ya ni me recuerdas Que no quede huellas de ti Ni los besos que te di Para convencerme mejor que tú Ya te perdé Que no quede huellas Que no quede huellas